Tus noches apenas me hablan de amar Con una bella canción Tu hermosa luna con su fulgor A culpa de mi dolor Era una noche de mi argentina Noche divina de ilusión Ella juró que me quería Nunca pensé que me venía Le di en un beso toda mi alma Y traicionó mi corazón Hoy son tus noches apenas Que me recuerdan su amor Yo soy una noche de mi argentina Loche divina de ilusión Junto a un rosal ya la esperaba A la que tanto yo amaba Corrió una estrenza Pedí que vuelva Pero ella nunca más volvió Hoy son tus noches apenas Que me recuerdan su amor A la que tanto yo amaba O que tanto yo amaba Que me recuerdan su amor Gracias.